Toda la información de Oaxaca, sus regiones, el mundo y curiosidades se resume en 40 minutos. El espacio informativo de BIP México y La Onda Oaxaca. Conducen Carolina Fuentes y Wilfrido Hernández en punto de las 7 de la mañana. Por nuestras páginas de internet www.bipmexico.com y www.laondawaxaca.com.mx Noticiero 40 Minutos